Para llegar a un sudamericano hay que competir por lo menos, yo he dicho, unos 10 partidos internacionales, la sub-20 en este momento. Así es que estamos tratando de conseguir eso y ver si es que se puede, ¿no? Bolivia es uno de los países que carece de infraestructura, especialmente para trabajar en menores. ¿Cómo se puede hacer el proyecto para mejorar todo esto? Me parece que no, porque, claro, infraestructura en el Blooming que me ofrecieron, infraestructura en Atawichi que me ofreció, ingeniero, que conversé con él. En Cochabamba existe ese centro de alto rendimiento muy bueno. Sí nos hace falta, me parece, campos para competencia, o sea, el fútbol de primera división, eso sí. Y he conversado con los técnicos, me dicen que faltan canchas, o sea, adecuadas para poder desarrollar el fútbol profesional. Pero para entrenar y preparar una selección, yo pienso que tenemos hasta la parte de altura, que es lo fundamental, y el llano, que es igual que vamos a combinar ese trabajo. ¿Torneos? ¿Es escaso el torneo para divisiones anteriores de nuestro país? Eso es lo que vamos a cambiar. Ojalá tengamos la posibilidad el próximo año 2019, tener torneos todo el año, sub-16, sub-18, porque eso nos va a dar, si tenemos esporádicos torneos como relámpagos, torneos, no vamos a poder mejorar. Tiene que ser semana a semana, igual que un equipo de primera, semana a semana, y van mejorando para poder corregir nosotros y corregir cada uno de los técnicos para poder mejorarlo. Mejorarlo.